¡Hola, saurios! Somos de mi corazón precioso. ¿Cómo están? Yo soy Mendoza Saurio y bienvenidos a este video donde no sé cómo lo voy a llamar, pero es un video en que vamos a contar cosas interesantes del canal y sobre todo el por qué me saltaron o dar una explicación porque ahorita yo siento que necesito desahogarme de esto, entonces a lo mejor una persona, una persona sí le interese esto. Anyway, primero, hay dos cosas que quiero comentar sobre el canal. Ya sé, hay personas que están suscribiendo por el tema de Nintendo Switch y lamentablemente ahorita no he podido, no es tanto porque no tengo internet, porque no tengo internet, pero ya he tenido la oportunidad de querer actualizarlo, la intención está, he ido a puntos de wifi, pero por alguna jodida razón no me deja, tal vez y tal vez, espero que no, ya no pueda actualizar ese tema. Es muy probable. Ahorita voré con mi amigo Ángel Chávez, que es un saurio que me está apoyando con un tema nuevo, entonces, saurios, dulce, si tú te suscribiste por el tema de Nintendo Switch, tal vez no lo pueda recuperar, pero sí podría tenerte un tema que la neta si dices, wow, este está chido también, entonces, ese es el tema. Otra cosa, sigo sin internet, saurios, por favor, tengan comprensión. Otra cosa es, vamos a regresar a la calidad de antes, porque ya tengo mi anterior celular, pues este es el que estoy usando para los videos y todo eso. Semana Switch, pues, dame chance, cuando ya tengo internet, pues ya me apresuro a hacer esas semanas Switches. Que otra cosa, pues nada más, entonces, hablemos de cómo fue. Fue un día, ¿fue cuál? ¿Fue 8? No, fue 8, fue el 7, fue el 7 de diciembre. El 7 de diciembre ya no más me faltaría ir a trabajar el 8 de diciembre. Yo trabajo en un retailer de videojuegos. Dije, sí, soy muy feliz, estaba muy feliz en este trabajo. Anyway, el caso es que... Yo me salí de mi anterior trabajo, que era en Oxxo, una tienda de autoservicio, porque tenía miedo que me asaltara. Es curioso eso, pero bueno. Voy a mi trabajo, me tardo más o menos una hora y media de llegar de mi casa a mi trabajo. Mi papá y mi mamá me decían que era muy peligroso, que tengan cuidado, pero la verdad yo no me sé ubicar, yo no me sé ubicar, saurios. Entonces, pues yo siempre iba por el mismo camino, por el mismo camino, por el mismo camino. Error, ir por el mismo maldito camino. Ese es un gran error. Tienen que cambiar por lo regular de caminos. Aunque tardes un poco más, pero te lo encuentro, solamente por tu seguridad. Ok. Siguiente cosa. Llego al trabajo, todo bien. Estoy en el trabajo, pues estoy vendiendo consolas, vendiendo juegos, etc, etc. Conviviendo con mis compañeros, muy buena onda a todos. Ahorita los agradezco mucho. Y ese día, pues me tocó llegar como a las 9. Y salgo a las 7. Ok. Salgo a las 7. Y salí temprano. O sea, yo digo, ¿cuáles te salí temprano? Bueno, pues me voy por el mismo camino. Estaba a una cuadra de llegar a mi parada, porque son unas 7 u 8 o 9 cuadras de lo que es fuera de mi trabajo. Entonces, ya estaba a una cuadra de llegar a mi parada. Una a mi parada. Llego a una persona del otro camino. Yo iba en el... Bueno, yo iba en la banqueta. Digámoslo de esta manera. Y iba en la parte donde deben caminar nosotros, que no sea en la calle. El caso es que camino y se acerca a esta persona. Y como que me dice, oye, hola, buenas tardes. Y yo me paré. Y me dije, hola, vengo en buen plan. Y yo dije, ¿qué? ¿En buen plan de qué? ¿Por qué? Primer error, saurios. No se detengan. Aunque sea una persona en que te dice, oye, ¿tienes un reloj? Bueno, oye, ¿me puedes dar la hora? Muchas personas tienen la manía de sacar su celular. Entonces, ahí es donde aprovechan y te lo roban. Entonces, no hagan eso. Entonces, otra cosa. Suena a ojete, la verdad. Suena a ojete. Pero si llega una persona así de que pidiendo te ayuda, ignóralo o siga tu camino. Es más, si tienes algo de valor, ten preferencia en eso. Pero, sí, te sentirás un poco ojete. Porque yo, la verdad, no soy ojete. Yo soy una persona que me gusta ayudar. Me gusta ayudar. Me gusta ayudar al prójimo. Pero, con esta experiencia, como que ya todas las personas que me vienen a pedir ayuda o algo así. O sea, que se nota que sí me podrían asaltar o algo así. Porque sé que es un poco prejuicioso y algo racista. Bueno, discriminador. En decir que, porque como viste, parece un ladrón. Pero, es que, por lo regular viste en oscuro. O así con ropa no muy destacante. Entonces, tengan cuidado. Entonces, llega esta persona y me dice, hola, venga en buen plan. Y dice, ah, ok, vale, gracias. Entonces, esta persona me arrincona a la parte, en la pared, que está cerca de mí. Saca la pistola. Me apunta a la cabeza. Me apunta en lo que sería debajo de mi garganta. Me dijo, yo vengo en buen plan. Pero, entonces, solamente quiero tu celular. Y dije, no, no, por favor, no. Mira, si tú corres, a mí no me cuesta nada dispararte. Y yo, así, aterrado de miedo. Créanme, saurios, que si... Yo antes tuve una plática con un amigo que dije, ¿qué haría si viene la persona que me robe mi celular? Pues, yo dije, no, pues trataría de darle un madrazo o algo así. Cuando ya estás en ese momento, es tu instinto de supervivencia que no sabes qué hacer. Es algo que te quedas, como que, electrificado. Tu cuerpo se queda totalmente inmóvil. Ya depende de cada quien. En mi cuestión, pues, yo veía que este joven era más alto que yo. Se me podría dar un buen madrazo y ya. Pero ya también yo le estaba pensando, ¿qué tal si es falsa? O, ¿qué tal si no está cargada? Entonces, todo, todo, o sea, aparecen un montón de sentimientos así como de que, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? Es como que pones a tu momento a trabajar, algo que nunca tengo acostumbrado. En el caso, entonces, le dice, mira, si tú gritas, también a que mueres. A mí no me cuesta nada. Así que mejor dame tu celular. Y yo dije, no, madre. Tengo mi cuenta de YouTube abierta. Tengo mi cuenta de WhatsApp. Y la neta, no quiero que reutilicen estos datos. Entonces dije, ok, ok, dame chance. Es que yo le dije, yo dije, por favor, dame chance. Si ya era mi último día trabajando aquí, ya mañana ya no iba a estar aquí, ya no me ibas a volver a ver. Pues a mí no me importa. Aquí no hay de otra, ¿vale? Si no te mato. No me cuesta nada. Créanme que la voz que tenía era muy aterradora. No puedo olvidarlo. Era como que una voz muy segura de lo que iba a ser. Entonces, tal vez también eso que me influyó miedo. Su voz, la seguridad que decía, las palabras, la mirada, la mirada. No puedo olvidarla. Es horrible. No recuerdo su cara bien, pero la mirada y su voz es algo que se me quedó muy dentro de mí. Espero poderme olvidar algo mía. El caso. Entonces dije, ok, ok, dame chance. Solamente déjame borrar mi información. Ay, no me voy a, no me voy a, no voy a andar de metiche. Entonces, sí, sí, sí. Pero es que yo quiero asegurar mi información. Yo le estaba gritando incluso, pero me dijo, oye, relájate. Créanme. Pasaron personas al lado de mí. No les importaba. O sea, la pistola ahí. O sea, me estaba asaltando a pistola enseñándola. Así, a mano abierta o digámoslo. Como quieran decirlo, el caso es que estaba enseñándola. Pasaba la gente. Y nadie me hacía nada. Nadie me hacía nada. Yo estuve arriesgando mi vida. Por tal de proteger a mis seres queridos de mi información y todo eso. Muchos dirían, no, ya dáselo de una vez. Pero es que yo quería proteger mi inseguridad. Entonces, me apresuré. Estaba temblando. Cachito me estaba dando casi una taquicardia. No sé por qué. Se me estaba faltando el aire y todo. Pero trataba de desimularlo. Porque si yo caía, él iba a aprovechar más de mí. O si me podría haber secuestrado, quién sabe. Entonces, no se pongan tan nerviosos para desmayarse. No hagan eso. Tranquilos. Entonces. Ya trato de borrar mi información. La borro. Y yo digo, ay, en la madre. Y sigo pensando. En la madre. Tenía mis videos. Tenía mis videos que no había salido. Tenía Semana Switch que ya estaba lista para hacerse. Para hacerse. Estaba el video de. De. ¿Cómo se llama? El video de las video reacciones de Mega Man. Y estaba el unboxing que hice de mi. De mi control IP. El control Bluetooth que iba a usar para mejorar los videos. Entonces. Dije, la madre. No puede ser posible. O sea. Neta. A dos días de irme de este. De este. De esta capital del estado. Neta me tuvieron que asaltar. El último pinche día. Me dio mucho coraje. Me dio mucho coraje. Pero. Ya una vez borrando la información y todo. Dije, ya. Ten. Y al final me dice. Es que esto no es nada personal. Apúrate. Porque esto. Porque mi hijo se va a morir. Y yo digo. Ay. No sé si es verdad. Pero pues ok. Es por su hijo. Ok. Créanme. No tardó ni dos minutos. Y pasa la patrulla. Y ya le cuento mis cosas. Cómo le fue. Neta. La vida. La vida. Imagínense si hubiera. No sé si eso me hubiera beneficiado o no. Me podría haber tenido de rehén. Si me encontraba la policía. Quién sabe. La vida. Te da una probabilidad muy macabra. Es lo que he aprendido yo. Es. Como que nunca sabes. Si tanto seas. Muy religioso. O no lo seas. O. Te encomiendes mucho a. O tengas cuidado. Nunca sabes si te va a tocar. Es. Una probabilidad. Muy muy macabra. Donde. Te deja vivir. O. Ya pasa esto. O casi mueres. Entonces. Si. Casi muero la verdad. Todo. Todo por mi necesidad. De guardar. De. 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 De borrar mis cosas. Fue un gran error. Pero bueno. Espero les haya gustado el video. Ya saben que. Suscríbete si te encanta este video. Y si no te encanta. Comenta en los comentarios. Como puedo mejorar. Si quieres. Darme tu opinión. Si. Mis saurios. Por esto. Va a regresar el canal. A la calidad de antes. Entonces. Por favor. Sopecen eso. Ya saben que los dinosaurios. Se extingan. Pero los saurios. Nunca hay menos. Porque los saurios. Por favor. Tengan mucho cuidado. Vale. Los quiero muchísimo. Adiós. Roar. Roar.